¡Odia! 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 Ella es la mujer del siglo, y lo digo por su alma. Odio ese sonido. Diga, ¡os he encontrado! ¡Oh, Dios! ¡Qué alegría volver a verte! ¿Puedes hablar? Vamos, dime que estás mejor, dime que sí. No llamamos porque estábamos escondidos. No será de mí. Estos son Marianne y Paul. Hola. Debe imaginar que traerías a Oliga. Soy su hija. ¡Qué cara se os ha quedado! Les has dicho que se queden. ¿Por qué? ¿Cuánto hace desde la última vez que hicimos algo así? Estás muy acomodada para ser una estrella del rock. ¿Qué pasa? ¿He hecho algo que te haya ofendido? ¿Quieres? No, no, Hugo. Eso no significa que no quieras. Éramos amigos. Más que hermanos. ¿Qué ha fallado? Para de hablar. El mundo no está preparado para tu sinceridad. ¿De qué sirve Paul en tu vida a estas alturas? No te mereces a ninguna. Me enamoro de todo lo que es bello. No lo has. Te amo. Eres indecente. Todo el mundo lo es. De eso se trata. Ella es la mujer del siglo. Y mira lo que he hecho.